Ya les voy a decir cómo va a ser el orden del día de la sesión del día de hoy. Primero, la introducción de las bancadas citantes de este tema. Utilizaron a Telemedellín como una plataforma no solo política, sino también de corrupción. Quisieron utilizarlo como el canal que le lavaba la cara a un mandatario que lo que hizo fue acabar con la ciudad de Medellín. Y es que aquí no venimos a encubrir, venimos a develar lo que pasó con la pauta a cambio de equipos tecnológicos, el contrato del Centro Nacional de Consultorías. Había contratos fantasma. ¿Qué pasa con las funcionarias? Porque todos sabemos que así ya no estén, ellos tienen que rendir cuentas. Luego la administración municipal, en este caso Vanessa Palacio, la gerente de Telemedellín a la que se le envió un cuestionario previo. Todos estos meses hemos estado en un proceso de recuperación porque si bien el canal hoy no lo tenemos que apagar, todavía hay dolores de todo lo que dejó el periodo anterior de la administración. Y al final se da una serie de conclusiones por las bancadas citantes. Han logrado recuperar un poco y que vuelva a tomar ese rumbo tan importante que tenía como canal local. Nos queda la tranquilidad que ahí tienen un equipo de trabajo muy competente y sabemos que vamos a llevar a Telemedellín a otro nivel como lo queremos todos. Y este es un espacio de la democracia donde se debaten todos los temas de la ciudad. ¡Gracias!